2 lágrimas de mi propia inspiración, lo más recién compuesto que tengo para hasta donde se me escucha y especialmente mi familia en Guadalajara y Chihuahua. 2 lágrimas cruzaron las mejillas de una niña que guardaba en su piel. 2 lágrimas cruzaron las mejillas de una niña que guardaba en su piel. 3 lágrimas cruzaron las mejillas de una niña que guardaba en su piel. 3 lágrimas cruzaron las mejillas de una niña que guardaba en su piel. 3 lágrimas cruzaron las mejillas de una niña que guardaba en su piel. 3 lágrimas cruzaron las mejillas de una niña que guardaba en su piel. 3 lágrimas cruzaron las mejillas de una niña que guardaba en su piel.